Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y tenemos una nueva actualización de sistema operativo para televisores TCL modelo P635A18. Tenemos la actualización 68 en formato imagen para estos dispositivos. ¿Te interesa? Acompáñame. Tenemos una nueva actualización de sistema para plataforma TCL R51 AT01 modelos de televisores compatibles P635 TCL A18. Tenemos aquí una actualización de Google TV. El formato de la actualización es un archivo imagen que pesa 3,54 GB Para poder actualizar deberás seguir los tutoriales que yo te dejo en la descripción completos sobre cómo se actualiza un TV a través de archivo imagen. Tenemos aquí una fecha de compilación del 10 de febrero del 2023, muy actual, con un parche de seguridad del 5 de octubre del 2022. Gente, espero que esta información les sirva. Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.